Independientemente de cual sea, es productividad, es hacer las cosas cada vez mejor, es utilizar mejor todos y cada uno de los recursos que tenemos. Y buena parte de esos recursos somos nosotros mismos. Y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta de que este recurso necesita alguna ayuda. Y necesita alguna ayuda porque de alguna manera no le hemos dado su posición preponderante dentro de todo. Y el 40-17 es algo que vamos a hablar después, porque probablemente lo único que se van a llevar a ustedes de aquí hoy es el 40-17. Pero ya vamos a seguir con esto. Gracias. 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 Gracias.